Buenas tardes, República Dominicana y todos los que nos sintonizan a través de nuestros canales alternos, no solo por nuestro YouTube, sino también por la app de Sol FM. Contentísima de llegar a todos los hogares dominicanos e internacionales que están en las diásporas y que siempre nos reportan su sintonía. ¿Y qué mejor forma de llegar que acompañada de estas dos hermosas personas que están a mi lado? A mi derecha, Marta Figuereo. Buenas tardes. Buenas tardes, Denisa. Feliz de reencontrarnos y feliz por todos los que nos sintonizan en esta Sol 106.5 FM, al igual como tú decías, en todas nuestras plataformas digitales. ¿Contenta, Juliana? Así es, a mi izquierda. Contentísima, contentísima. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Me complace estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes y con nuestras queridas Marta y Denisa Ortiz. Sin más preámbulos, creo que podemos empezar con nuestra mirada de hoy, pero no sin antes compartir nuestras redes sociales. Exacto. Ya yo me sentía un vacío. No, eso no puede faltar. Bueno, la de nuestro espacio en todas sus plataformas digitales, tanto Facebook, Instagram y Twitter, como arroba SConsultasRD. ¿Y la suya, Marta? En Instagram, Marta Figuereo, Figuereo M. Y en Twitter, Figuereo Rayita Bajo Marta. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C. Rayita Bajo. Pero hay alguien por aquí que la pueden encontrar en todas sus plataformas digitales, no solo en Instagram. ¿Quién será esa? Bueno, bueno, sí, siempre digo igual así en todas mis plataformas digitales como arroba Denisa Ortiz, recordándole a nuestros usuarios y a todos los que nos sintonizan, que pueden hacernos un flash de esos temas que les gustaría escuchar aquí en este su sábado de consultas, porque recuerden que el objetivo primordial de este espacio es que ustedes, al igual que nosotros, adquiramos conocimientos. Juliana, ¿y qué tal si de una vez iniciamos con ese segmento que tanto les gusta a ustedes? Mi parte favorita. ¿Tu top 3 de esta semana, Juliana? Bueno, Deni, Marta, les cuento. Mi mirada de hoy es sobre la inclusión social, porque quiero darles un recordatorio a todos nuestros oyentes sobre este tema. Hay personas que por genética nacen con diferentes discapacidades, tanto cognitivas como físicas, y muchas veces vemos escenarios en los cuales las personas que, bueno, están completas, tal vez no les falte una pierna, no les falte un brazo, no han tenido que sufrir este tipo de discapacidades, pues marginan, marginan a aquellos que sí. Y quiero hablarles de algunas de estas discapacidades, de algunas de estas condiciones, que literalmente las personas adquieren por genética, o sea, esa persona que tiene ese síndrome no decidió nacer así, así que no tenemos por qué marginarlo, no tenemos por qué juzgarlo. Fue algo meramente genético. Y algunos de estos síndromes o condiciones son la enfermedad de Corea de Huntington, que es una enfermedad genética e incurable, que se caracteriza por la degeneración de neuronas y células del sistema nervioso, y provoca distintos síntomas, tanto de carácter físico como de carácter cognitivo, al igual que el muy conocido síndrome de Down, que los afectados con esta enfermedad, como muchos sabemos, presentan ciertas características físicas, y disminución del tono muscular, características faciales particulares, las personas también que sufren de distrofia muscular, de Duchenne, que es una enfermedad que suele tener su inicio antes de los 6 años, o sea, niños, bebés, que nacen con ciertas discapacidades, sin elegirlo, no merecen ser marginados en la sociedad. También es el síndrome X frágil, que es un síndrome que causa retraso mental por motivos genéticos, y está ligado con el Crosoma X, y puede afectar diferentes áreas, especialmente la conducta. Entonces, hay personas que vamos a ver las que tal vez tengan conductas diferentes, características faciales diferentes o en sus cuerpos, pero esta mirada es un recordatorio más bien a que seamos inclusivos, esa persona también tiene derechos fundamentales, esa persona también merece ser respetada, esa persona tiene el mismo valor que tú y el mismo valor que yo. Entonces, sí, básicamente esa es mi mirada de hoy. Excelente, Juliana, excelente. La mirada mía también es una mirada reflexiva y también de conceptos. A propósito de que en estos días el presidente de la República había anunciado que a partir de noviembre habrá, del 10 al 23 de noviembre, el censo nacional en la República Dominicana, que realmente nosotros no sabemos cuántos somos, ni cuántos hay, ni cuántas necesidades aparentemente hay en cada una de las provincias y cada uno de los campos. Entonces, con relación a esto, esta mirada yo digo, por ejemplo, el concepto de educación, que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad en la que pertenecen. También la escuela se ocupa de la educación en valores, pero en la República Dominicana faltan escuelas y faltan aulas. Entonces, comenzamos un año escolar. Eso es la educación. Primero también está la familia, que es lo primero que debí comentar, que es un grupo de personas formado por una pareja unida por lazos legales o religiosos que conviven y tienen proyectos de vida en común y sus hijos cuando los tienen. Una pregunta. Estamos viviendo en familia en la República Dominicana. Y la salud, importante. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Hay salud en la República Dominicana. Entonces, haciendo una concatenación con relación al censo, ojalá que cuando esos 35 mil personas que se van a dispersar en toda la República y esos 3 mil y pico de millones de pesos que se van a invertir en ese censo, traten de identificar cada una de esas palabras que yo les dije, familia, educación y salud. Porque solamente vemos la miseria a sangre fría cuando pasa algún fenómeno que un medio de comunicación o una persona lo da a conocer a través de las redes. Y los gobiernos, hasta tanto, los gobiernos, no digo este gobierno, los gobiernos, no se dan cuenta. Y cuando se dan cuenta, es porque hay elecciones. Wow. Interesante. Muy fuerte esa mirada, madre. Bueno, todos los sábados traigo temas tecnológicos, pero este sábado en especial quise salir un poquito de contexto a propósito de que recientemente cumplimos dos años de la pandemia y me llamó mucho la atención una imagen que se hizo viral en las redes sociales del señor Jesús Yunén y decía, hoy me he levantado riéndome a carcajadas recordando algunas expresiones de la pandemia. Cito, esta pandemia nos ha hecho más humanos. Después de esto, seremos diferentes. Valoraremos menos las cosas materiales. Pero, él dice, ¿y qué pacho? Ja, ja, ja. Así somos, seres reaccionales, no racionales. Y justamente traigo a colación esta fotografía que se hizo viral, no solo en Instagram, TikTok, sino también en Twitter, porque justamente me pregunté durante toda esta semana viendo acciones en mi diario Vivir, ¿de verdad nos cambió la pandemia? ¿Nos volvió seres reaccionales o nunca fuimos racionales? Lo pregunto porque fue muy duro cuando tú en tu mesa te sentaste en diciembre y te faltó una persona. Fue muy difícil cuando muchos de nosotros no sabíamos qué hacer, trancados las 24 horas del día en tu casa sin tu poder hacer ni decir nada, aún teniendo todos los millones del mundo dentro de tu cuenta de banco. Pero peor aún, después de la pandemia, todas las situaciones psicológicas, que dicho sea de paso, debo hacer alusión de que se dijo en este programa la especialista en adicciones y psiquiatra, la doctora Iches, lo repitió en reiteradas ocasiones en medio de la pandemia que teníamos que cuidar después de la pandemia nuestro sistema cognitivo y sobre todo nuestra salud mental, porque el post-pandemia iba a ser peor que el pre-pandemia y que la misma pandemia. Entonces, yo me pregunto a esas personas que hoy vamos en la calle acelerados, deprisa, sin temor a llevarse el otro, sin la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo y lo peor de todo, sin resiliencia, pero sobre todo sin amor al prójimo. ¿Qué te enseñó la pandemia? Ese es mi mensaje de hoy. Vamos a un corte comercial y al regreso más de Sábado de Consultas.